¿Te gustaría tener un trabajo fijo que te aporte seguridad y estabilidad? ¿Te gustan los trenes y todo lo relacionado con ellos? ¿Te llama la atención las operaciones que se realizan en las vías? Si es así, tu trabajo es el de Ayudante Ferroviario en ADIF. En MasterD te preparamos para superar con éxito esta oposición y hacer de tu pasión tu profesión. ¿A qué se dedica un ayudante ferroviario? Realiza, por ejemplo, operaciones de reparación y mantenimiento preventivo de la infraestructura ferroviaria, utilizando maquinaria específica para ello. Hace inspecciones periódicas de las vías para identificar problemas potenciales como fisuras, desplazamientos o desperfectos en las traviesas o en los rieles. Hace la colocación de señales de advertencia y medidas de seguridad cuando se realizan trabajos en la vía. Además, también pueden vigilar, custodiar y dar servicio en los pasos a nivel. ¿Qué necesitas para preparar esta oposición? Tener 18 años, tener la nacionalidad española o la de alguno de los demás Estados miembros, tener el título de formación profesional de grado medio o superior de las familias profesionales de edificación y obra civil, fabricación mecánica e instalación y mantenimiento o sus equivalentes a efectos profesionales. ¿En qué consiste esta oposición? La convocatoria de ayudante ferroviario NADIF consta de diferentes fases, una de oposición y otra fase de concurso. Las pruebas a las que te enfrentarás a lo largo de la convocatoria serán test de psicotécnicos, en las que se evaluarán las aptitudes de los aspirantes, test de inglés, en los que se evaluarán el conocimiento de un nivel a dos, test de conocimientos respecto a un temario específico, y finalmente deberás pasar un reconocimiento médico. En MasterD te ayudamos a preparar todas las pruebas de la convocatoria, tanto la prueba de conocimientos como la de inglés y psicotécnicos, con clases en directo, temario actualizado, test de entrenamiento y exámenes. Además, contarás con un orientador que te guiará en el estudio. No esperes más, te ayudamos a conseguir tu plaza como ayudante ferroviario NADIF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!